Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Alfa de Legión. Estamos con el cazador y le vamos a conseguir su última arma artefacto, que es la correspondiente a la especialización de bestias, que sí, por fin, la han incluido. Bueno, pues como veis por aquí, vamos a empezar con la misión. Ahora hablaremos un poquito del tema, lo he llamado Zoevo, por aquello de, bueno, tonterías mías, tonterías mías. Vamos a invocar una pet, que espero que tenga, vale, aquí está. Vamos a hablar con este. Deciros que no sé muy bien a qué se refieren con el tema de que iban a sacar muchas pets. De momento, creo que es porque el talento de bestia temible, que está durante 8 segundos, vale, durante 8 segundos creo que es, se puede reiniciar, se puede reiniciar con un talento, que es este de aquí, vale, aumenta la probabilidad de que llamada salvaje reinicie el tiempo de reutilización de bestias temibles. Bueno, eso es un pasivo que no me acuerdo ahora mismo si está así, creo que no, creo que no, pero lo tendría que mirar. Tiene el pasivo este que tus golpes críticos tienen un 30%, un 40% en este caso porque yo he puesto el talento, de reutilización de bestia temible. Entonces no sé, no lo sé porque todavía no lo he probado, lo que estáis viendo es, pues eso, mis primeros momentos con esta especialización, pues con el Hunter Bestias. Entonces habrá que verlo ahora en la misión, le echaremos un vistazo. Como veis, hombre, cambiar cosas, pues no han cambiado demasiado así a simple vista. Bueno, lo del resto de personajes que ya sabéis que el tema del deterrance, sí, del deterrance, no lo tenemos ya. Lo que nos han puesto es el aspecto de la tortúa que hace básicamente lo mismo. Hace de deterrance con glifo, con el 30% ese de daño reducido, pero solo tiene una carga y, bueno, pues tiene 3 minutitos de CD. O sea que es un nerfeo bastante importante para el Hunter. Luego, al Hunter BM no le he visto ningún tipo de CC. Esto es otra cosa que es lo que reinicia el tema del Kill Command, del matar. No le he visto ningún CC. Aparte, aparte de, bueno, de los talentos que le puedes poner, pues el tema del stun o el disparo vinculante o tal. Pero CC como tal, ya sabéis que el puntería tiene el disparo este, ¿no? En AOE, que deja atontados a los enemigos. El Hunter Supervivencia, pues bueno, tiene sus trampas. Vamos a ver, que no nos equivocamos. Bestias, furia, titánica. Vamos al lío. Luego el Hunter Supervivencia tiene las trampas, pero el BM no le he visto absolutamente nada. Así que me, no sé, me extraña, me extraña bastante. Talento pasivo aumenta. Esto es otro talento pasivo que aumenta el daño otro 20%. Cuando estamos en cólera aumenta un 40% tanto el daño de la pet como el nuestro propio. Mientras esté, como digo, activo. Y con el talento, pues es otro 20%. O sea, un 60%. Está bastante, bastante bien. Pero como os comento, del tema de CC, nada. Ya estáis viendo ahora mismo en pantalla todo lo que es el disparo vinculante. Disparo de conmoción. Pero aparte de eso, no hay nada. No hay nada. Llevo esto, ¿vale? El pisotón es un talento que lo que hace es que cuando las pets cargan, pues en el sitio, hacen un 400% más de daño a todos los enemigos de donde está el pisotón. ¿Por qué me he puesto eso? Pues me he puesto eso, si no recuerdo mal, no sé si es el último talento o no. Me he puesto esto porque el Quimera creo que está bugueado. Como veis en la descripción pone un disparo doble que golpea a tu objetivo principal y a otro objetivo cercano le infringe cero de daño a naturaleza o escarcha a cada uno. Genera 10 puntos de enfoque. Por cada objetivo ha golpeado. Como parece que no tiene pinta de funcionar, pues lo he... Esto que es un dragonaco aquí, ¿no? Vaya, vaya. Pues me lo he quitado. Y luego me pondría el aspecto de las bestias, que es otro pasivo que lo que hace es que cuando utilizáis matar tienes una probabilidad... No probabilidad, no. Tiene unos efectos dependiendo de la especialización que tenga vuestra pet. Ya sabéis que vuestra pet puede ir en ferocidad, tenacidad o el otro que nunca... O astucia, astucia. Pues las más... Ah, pues ahora sí se puede. Pues sí se puede. Es que antes la he aprendido y no funcionaba. Y ahora mismo, pues como veis, funciona. Así que me lo voy a cambiar. Me lo voy a cambiar porque me gusta más eso. Pero hay un pequeño tal. Pues eso, depende de lo que os pongáis. Pues ahora, si lo lleváis en ferocidad, deja un sangrado. Si lo tenéis en tenacidad, lo que hace es que reduce el daño recibido un 15%. Y si lo tenéis en astucia, que es la de esta que se utiliza, la especialización que se utiliza para el tema de PvP, pues reduce la velocidad del enemigo en un 70%. Así que está bastante. Así que bueno, vamos a darle cañita aquí a ver cómo va. A ver si se nos reinicia... ¿Qué pasa aquí? Si lo paso por encima, mejor. Vale. Me gustaría ver si podemos... Si podemos... Esto no puede ser así. O sea, nos tiene que faltar algo. Nos tiene que faltar algo como... Vale. Ahora vamos a mirar porque evidentemente no estoy generando ningún tipo de... Bueno, como veis me parece que sí que se puede. No estoy generando nada de enfoque. Y eso es porque me tiene que faltar alguna habilidad. Bueno, pues no. Parece que se reinician, ¿no? Las bestias temibles. O sea, cada vez que tiene una bestia temible, aunque sea reiniciada, se... O sea, aunque sea que el talento se ha reiniciado. Ah, tenemos esto también, ¿vale? Que es un nuevo CD, el aspecto salvaje. Que lo que hace es que aumenta la probabilidad de golpe crítico de todas las habilidades, tanto tuyas como de tu mascota. Y además genera 10 de enfoque cada segundo. Que oye, está bien. Pero debería de tener una habilidad para generar, ¿no? No tengo ninguna habilidad para generar enfoque. ¿What? Vale, o sea, que realmente sí que han puesto que sea la pet la que se lleve todo el protagonismo, por lo que estamos viendo. En fin, pues no sé. No me hace mucha gracia, sinceramente. A mí es que, a mí que la pet sea lo que mata, no me termina de convencer, la verdad. De todas formas, voy a intentar ponerme esto, porque esto sí que genera algo. Vamos a ver si... No sé, vamos a ver si... Que me he quedado en shock. Es que no le veo la manera de hacer esto, ¿eh? No sé si generamos más enfoque, pero bueno. Bueno, se supone también, es verdad que dijeron que querían que las pets fueran los protagonistas, pero joder. No, no entiendo nada. Vale, voy a atacar para allá. ¿Por qué no ataca? Vale, ataca, no ataca, ¿eh? Vamos para allá. ¿Esto hace daño o...? Sí, sí, hace daño, sí. Vamos a darle caña. He tirado el 3 sin querer, porque en el 3 tengo el... Me tiene un poco rayado, ¿eh? Me tiene un poco rayado esto, porque es raro. Como veis, cuando tiene una bestia temible diferente, se reinicia el tiempo. O sea que no... No sé dónde está aquello. ¿Esto qué es? Dejo un sangrado. Vale, esto es lo del sangrado. Así que no entiendo muy bien a qué se referían con el tema de... De que iba a haber muchas pets y tal. Muchas pets no hay. O sea, lo que hay es... La bestia temible que si te salen habilidades y tal, lo puedes tener prácticamente todo el rato. Por cierto, me falta el tema de separación, ¿no? Eso es. Decía yo, digo, no me digas que no está. Y no se me olvida nada, ¿no? Es que estoy mirando por si se me ha olvidado algo, pero no. Aparte de la separación, no se me ha olvidado nada más. Bueno. Juraría que eso no me lo he comido. Lo juraría. Pero, pero, si me lo he comido, pues para atrás. Tendremos más cuidado. Vale, ojo. Vamos a colocar aquí. Para que no nos mande para atrás del todo. Pero muy raro, muy raro. No me termina a mí de convencer esto, ¿eh? No me termina de convencer nada. Porque supongo que... A ver, el matar cuesta punto de enfoque. El tema de las bestias estas no cuesta, ¿vale? Eso sí que no cuesta. Pero bueno, habrá que verlo. Desde luego, ahora mismo, si me tengo que fiar por los números que estoy viendo en pantalla, diría que el puntería, a día de hoy, es sin duda la clase que más pegue con diferencia, ¿eh? Si me tengo que fijar en los números que estoy viendo. Pero bueno, también tenéis que tener en cuenta que esto está sujeto a bastantes cambios. Si es que van a hacer algún cambio, ojalá. No me gusta, no me gusta. No me gusta nada. Vale, vamos a venirnos para acá. No sé si hay que esperar algo. Protect. Vale, está aquí. Como veis, pues es la misma zona del Warrior, ¿cuál era? El Warrior Protect, ¿no? El Warrior Protect, te ibas por esa puerta de allí. Y ahora con el Hunter BM, pues estamos utilizando esta puerta de aquí. Ya sabéis. Otras cosillas que no me gustan demasiado. Y me ha dejado... Estoy rayado, estoy rayado porque no tengo una habilidad para generar enfoque. O sea, que en parte lo entiendo, ¿no? Porque, claro, si quieres potenciar la pet, pues evidentemente, pues... Que sea la pet la que... La que revienta, ¿no? Pero yo que sí. Bueno, ahí ha pegado una buena hostia, ¿eh? Ahí, no sé de cuánto ha sido, pero me parece que he visto una hostia de... De ciento y pico... De ciento y pico cast. Y ojo, que puede estar muy bien, ¿eh? Que ahora mismo lo estamos viendo en la clase un poco por encima, ¿vale? De lo que estamos viendo. Pero puede que esté bien. Puede que esté bien. La verdad que habrá que acostumbrarse a estos cambios. La bestia temible. Estaría bastante bien. Estaría bien que dejaran varias bestias temibles. Lo más claro, lo que pasa es que sería un poco... Un poco cheto. Un poco cheto porque hay un talento. Hay un talento que te pone que según... ¿Cuál era este? Disparo de cobre infligo un 5% de daño extra por cada mascota o guardián que tengas activo. Claro, imaginaros cuando tiráis la... Eso supongo que será sinergia con estampida, ¿vale? Tiráis la bestia temible, vuestra pet. Y además tiráis el tema de... ¡Veis! Hostia. Y además tiráis la estampida. Reventáis. Es que reventáis. Porque me están dando aquí, pero bien, ¿eh? Vale. El tema de la OE parece que va exactamente igual. No sé si lo sabéis, pero el Hunter... El Hunter BM, cuando tira multidisparo durante 3 segundos, si no recuerdo mal... Hace daño de A.O.E. La pet. La pet. Hace daño a todo lo que tiene alrededor. Hostia, pero claro, ahora... Me resulta muy confuso. El Quimera pega, ¿eh? El Quimera es una habilidad que sigue pegando y mucho. Pero me resulta muy confuso porque, claro, no puedo gastar... Puedo gastar puntos en... No sé. Ahora que... Ahora que... No sé. Es muy raro. Es muy raro. Es muy raro. Ya me dejaréis los comentarios a ver qué os parece el Hunter BM. Pero vamos, si se quedan así las clases... Seguramente lo mejor, de momento, ahora mismo, sea el puntería. Con diferencia, además. Así que, bueno. ¿Esta zona es parecida a la del tanque? ¿Puede ser? No paro de mirar cosas por si se me ha olvidado algo. Pero no. La especialización, tal vez. No. Ay, lo que había dicho del disparo múltiple, creo que está... ¿Dónde estaba esto? Está joder, la bestia, ¿ves? Tras usar multidisparos, los ataques cuerpo a cuerpo de tu mascota también golpean a todos los demás objetivos enemigos cercanos y le infligan un 100% de daño durante 4 segundos. Eso está ahora mismo, ahora mismo está ya así, ¿vale? Así que, que lo sepáis. Que lo sepáis cómo funciona por si había algún despistado que no sabía cómo era. Oye, porque me está reventando aquí la maquinita. Vale, pues vamos a darle caña. Vamos a tirarnos lo de recuperarnos la vida. Vale, con todos los he estirado, la verdad... El quimera, tío. El quimera pegando 100 casas. ¿Dónde va? El quimera sigue muy fuerte, ¿eh? Vale, qué barbaridad. Pega unas leches que son... Están muy, muy, muy bien. Vale. Eso por ahí. Y ahora... Y la verdad, la impresión que me está dando... Que de todas las clases así, esta es la que menos la han cambiado. No sé a vosotros la sensación que os está dando ahora mismo. Pero quitando el tema del deterrance y tal... Bueno, quitando también que le han quitado el disparo arcano. Y el generador de enfoque. Que no tiene... Bueno, el generador de enfoque será el tema de la bestia. De esto de aquí. Invoca una poderosa bestia salvaje que ataca tu objetivo e infringe... Vale, sí, cada vez que infringe daño obtienes 4 puntos de enfoque. Pero claro... Bueno, cada vez que hacéis esto, cada vez que hacéis bestia temible... Que sepáis que se reduce el CD de cólera salvaje. O sea, de esto en 15 segundos, creo que habréis leído. Entonces, bueno... No estoy viendo que me haga falta mucho más enfoque. No lo estoy echando en falta realmente. Pero yo que sé, estaría chulo que... Que esto pudieras spamearlo y se spamearan las pets. Y así sacaras un montón de... Dependiendo de la probabilidad, evidentemente... ¿Qué hay que hacer, por cierto? ¿Qué estáis haciendo? Oh, un trono con dos lobos. Petrificados. ¿Qué están haciendo estos? Ah, mira. Pues aquí está el escopetoncio. Supongo que habrá que luchar antes de... Correcto, correcto. Vale, pues vamos a tirarle los CDs. Ahí va, ahí va. Nos tiramos todos los CDs. A saco. Para reventarlo. Para reventarlo. Tiramos otra. Otra bestia. Acordaros que es importante tirar de... De bestia temible siempre, siempre que lo tengáis disponible. Por el tema de que... Ahí está, otra vez. De que reduce el CD de cólera de las bestias. No me aclaro con esto. Vale, otra vez. Y lo vamos a tirar. Eso por ahí. Bueno, pues al bicho lo hemos bajado bastante rápido. Hombre, cuando le pillo un poquito el truco... No está mal. No está mal. Está bastante bien. Tiramos otra vez la cólera. Más o menos la que estáis viendo. Ya le daré... Ya le daré guía. Sí, guía. De un vídeo explicando un poco las rotaciones que tenéis que seguir con cada personaje. Son bastante sencillitas, ¿vale? Las rotaciones tal y como lo han dejado son muy fáciles. Voy a hacer una cosa, por cierto, que me habéis recomendado en los comentarios. Que es el tema de enseñar el arma un poquito mejor. Y del talento que nos dan. Así que ahora cuando termine la misión. Cuando tenga el arma. Cuando esté en la ciudad del Hunter. ¿Qué ha pasado aquí? Es el boss. Que era la perra esta. Que quería el arma. ¡Lol! Hay gente muy mala aquí, ¿eh? Pues eso. Al finalizar los vídeos haré un breve corte. Cuando estemos en la ciudad. Que se respira con el arma. ¿Qué dices? ¡Lol! ¿Dónde nos tenemos que ir? Bueno, aquí hay oro. Déjame lotearlo, ¿no? Bueno, pues habrá que ir en busca de la tipa que se ha llevado nuestro arma artefacto por toda la cara. A ver si aquí el robot arregla el teleport. ¿Vale? Y volvemos a Urduar. Por lo que veo. Por la imagen. Por el Warcraft de Gurazos de Litsky. ¡Ay! ¡Dos días! A la zona de Mimirón. ¿O dónde es eso? ¿Es la zona de Mimirón, no? Sí, sí lo es, sí. Ah, pero sí que lo está ayudando Mimirón. No me había dado... No me había fijado, ¿vale? Y me acabo de dar cuenta ahora de que el espíritu de antes era Mimirón, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué hay que hacer aquí. Aquí ya no hay bombitas. Le han quitado la gracia a este pasillo. Ya no hay bombitas que te exploten. Ah, no, Mimirón está aquí. ¿Qué están haciendo? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Hostia, ¿y si pulsamos el botón? Vale, hay que ayudarlo. Ok, ¿qué vas a hacer? Pulsamos el botón. ¿Te imaginas que podemos pulsar el botón para hacer la misión aún más complicada? Eh, mira, están aquí... Están las partes. Pero solo hay una parte, ¿no? ¿Este quién es? Bueno, pues lo que estaba diciendo ahora he terminado de decirlo. Que al final del video haremos breve corte, iremos a la ciudad de los cazadores y os enseñaré el arma artefacto y el tema de la habilidad que nos dan y todo esto. ¿Qué hay que hacer aquí? O sea, una tipa se ha llevado el arma y ahora estamos en Ulduar con Mimirón. Esto es lo malo de no estar leyéndose, porque no me lo estoy leyendo, porque prefiero leerlo luego en español e enterarme de todo bien, bien, bien y no liarla. Vale, pues por lo visto hay que tocar estos dos arcones que hay y el fuego se salta. El fuego tenéis que ir saltándolo, no tiene tampoco... Ay, que me he equivocado. No tiene tampoco mucha pérdida. ¿Vale? ¿Y si me llegara el fuego aquí? No, no llega el fuego. Soltamos una, saltamos la otra y la del otro lado no me debería de llegar. Correcto. Bueno, pues primer sistema apagado. Bueno, pues el segundo va de... Está chulo, a mí estas cosas de esquivar me molan. El segundo va, pues como veis, de neutralizar estos pilares que tiene el Leviathan, mientras pues va tirando pelotitas eléctricas o de lo que sea eso. Y lo que tenéis que hacer básicamente, pues esquivarla. No me quiero meter por aquí, ¿me va a talar? No. Vale, otra por aquí. Y nos queda una más. Vale, listo. Bueno, como veis, tienen los colores del primer boss. Ah, claro, es que es el Leviathan, pero este es el... Tiene... Tienen los... ¿Qué está pasando aquí? Y este es el boss... Lo que pasa es que es la otra versión, supongo, ¿no? Del primer boss de Ulduar. Y además, como veis, tiene la... El logro, por ejemplo, tocho. El del logro de Orbituario, si no me recuerdo mal. Era no romper los cristalitos estos. ¿Están haciendo aquí un pequeño repaso o algo así de Ulduar? ¿O qué está pasando aquí? Bueno, pues ya solo... Y fijaros que... Que el último de esto es darle al botoncito. Miedo me da darle al botoncito de Mirmirón, ¿eh? A ver. Vale, dice que no está todo bien. ¿Cómo? Habla conmigo. ¿What? Vale, hemos terminado. Vale, ahora tenemos que ir a otro sitio. Uy, vale. Vale, supone que tenemos que utilizar el teletransporte. Y ahora nos vamos a los Brickul. A ver a qué zona de los Brickul. Ah, a la puerta. Ah, pues sí, sí, era mi Mirón, sí. Era la imagen de mi Mirón. Esto es para cachondearse, ¿no? Esto es... Me ponen la montura de Ulduar para cachondearse, supongo. Que ellos que no sepáis de qué hablo, es por una serie de farmeando monturas en mi canal. Vale, vale. Bueno, pues ya sabéis que vais a tener la montura de mi Mirón. Aquellos que no la tengáis, evidentemente, la podréis disfrutar durante un breve espacio de tiempo. Madre que nos parió. Bueno, pues esta misión sí que es un poquito más larga. Está chula, no está mal. Esta misión sí que me ha gustado un poquito. Tiene un poco de todo. Y ahora supongo que tendremos que enfrentarnos a la tía, a la tipa que nos ha quitado nuestro arma. A ver, ¿estás por ahí? Ahí hay un pedazo. La verdad, estaba Thorin aquí. Está Thorin. No me acordaba. Vale, pues aquí empezamos la gesta. Aquí empezaría la gesta de nuestra arma... Nuestro arma de artefacto. ¿Esto qué es? ¿What? Pero bueno. Pero bueno. Y venimos aquí, ¿sabes? Thorin, que te vamos a partir la cara. Vale. ¡Hostias! Vale, pues creo que hay que cargarse gente de aquí. Thorin nos ayuda. Ah, Thorin nos ayuda. Vale. Si tuviera la pet fuera, sería un detallazo. Porque el Hunter BM, tal y como está, como no lleves la pet fuera, va chungo. Va chungo. Vale. Vamos a seguir. ¿Ahora qué? ¿Más? Pues venga, más. Más, más. Eso por ahí. Vamos a darle caña a este. Oye, la pet está porque no ataca. Se queda un poco ahí, ¿no? Como diciendo, a mí, dejadme en paz. Dejadme de vuestras mierdas. Estoy yo muy a gusto. Vale. Por ahí viene otro pesado. Bueno, ahora han venido dos pesados, así que mucho ojo. Y he tirado los CD. Vamos a tirar los CD estocho. Vale. No sé si lo he hecho bien, porque ahora a lo mejor viene todavía un boss más fuerte. Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Esto que me han dado? Ahora es... ¿Qué era? Que me ha saltado como... En la emoción de la caza. Pero yo no tengo la emoción de la caza, ¿no? ¿Yo? Pues no me he fijado... No me he fijado en el buffo... ¿Qué podía ser? Bueno, pues ahí está Prustaga. ¿Y hay que matarla o qué? Sí. Ahí va. Que viene con el... Con el Draco. De... De... De Galakras. O parecía... No, era el producto Draco rojo, perdón. Bueno, pues hay que cargársela porque está absorbiendo los poderes de... No sé, ¿de quién está absorbiendo? ¿Los poderes de Thorin o qué? Ahí va, ahí va. Pues lo ha hecho, ¿eh? Parece... Me da la ligera impresión de que lo ha hecho. ¿Y por qué no pega con el arco? O sea, ¿me has quitado el maldito arma artefacto? Bueno, como veis, está bugueado. Los retratos están bugueados. Aquí tiene la cara de un aguilucho. No sé por qué. O sea, ¿me robas el arma artefacto para ponerte a pegar a puños? Pero, ¿qué clase de sacrilegio es este? Bueno, pues primeras impresiones. Os voy a dar mis primeras impresiones del Hunter BM, que parece que esto se acaba. Todavía tenemos que pillar, ya sabéis, el tema del arma artefacto y ver su habilidad. Pero las primeras impresiones me gustan. Me gustan. Una vez le pillas un poco el truquillo a cómo va, tiene pinta de que pega bastante. No te sueles quedar sin enfoque. Muy versátil. Está bastante bien. Lo que pasa es que a mí el BM no me gusta. A mí es que la pet sea la que pega y tú no pegues. Es algo que no me gusta demasiado. Pero bueno, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Vale, pues aquí se acaba. Supongo. ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? Seguro que se le ha quedado ahora a Zori. No sé por qué todos tienen el retrato de un pájaro. ¿Por qué? A ver, tú también. ¿Mi mirón también? ¿What? Todo el mundo tiene retrato de... Tiene retrato de esto, de pájaro. ¿Te imaginas que nos quedamos con esta pet? ¿Te imaginas que nos quedamos? No creo. Bueno, pues aquí tenemos nuestro arma, furia titánica. Al fin. Ahí está. Titan Strike. Y ahora lo que haremos es irnos a la ciudad y en cuanto estemos allí, vemos un poquito pues la habilidad extra adicional de nuestro arma de artefacto, así como la apariencia que tiene y todo esto. Así que ahora nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí en la ciudad de clase de los cazadores. La habilidad que nos dan es el Titan Thunder que básicamente lo que hace es que al utilizarlas, tiene un minuto de CD y dura 8 segundos, hacen que nuestras bestias, ya sea la bestia nuestra, la de estampida o la de bestia temible, inflinjan 2000 de daño adicional de naturaleza por cada segundo. Esa es la habilidad que vamos a tener extra. Y bueno, el tema de las armas que me lo habéis pedido también para que le echéis un vistazo, como la veis, no la puedo acercar más me parece, si la acerco más. Es que no deja cambiar, cuando estáis aquí, no deja cambiar la cámara, ¿vale? No, se puede cambiar el arma, pero no nuestra visión. Así que aquí la tenéis, vamos a ir viendo las diferentes skins que hay, ¿vale? De la furia titánica, ahí está, ahí está. Aquí como veis, pues cambia un poco el tema de los colores. Luego tenemos la Eagle Watch, que esto supongo que será, pues, hay que completar. Pues bueno, como veis aquí, te sale que, bueno, te sale, dependiendo, te sale cómo se consiguen los diferentes, recuperar cuatro pilares de la creación, desbloquear todo tu arma, todos los traits de tu arma artefactos, sería para esta. Y este, pues, desbloquear toda la historia de los artefactos en tu ciudad de clase, o algo así. Luego para este, pues hay que completar la quest, poder de los ancestros. Entonces os darían esta de aquí, ¿vale? Esta, llegar a exaltado con esta, si llegáis a exaltado con los de la isla rota, es la facción de la isla rota, o la isla quebrada, pues llegáis a esto. Esta no te sale cómo es, y esta tampoco te sale cómo es. Luego el Alexander, no te sale cómo se consigue tampoco, ¿vale? Pero para que veáis la apariencia, aquí la tenéis, ¿vale? Con diferentes colores. Esta no me gusta mucho, la verdad. Esta sí que me ha molado, ¿eh? Esta me ha molado. Y por último el Boarshot Cannon, que esta tampoco me gusta nada, no te sale cómo conseguirla. Esta tampoco me gusta nada, yo creo que me quedaré con la Eagle Watch. Me parece, creo que es la más chula. Le cambiamos el color, no sé, esta roja, esta roja mola, ¿eh? Porque esta es un poco simplona. Pero yo creo que esta, esta va a ser el arma por la que iremos finalmente. Así que nada, espero que os haya gustado el tema del arma artefacto. Este vídeo ha sido un poco más largo, la cadena de misiones ya un poquito más larga, cosa que se agradece, la verdad. Si podéis, intentar darle al botón de me gusta, intentar compartir este tipo de vídeos por las redes sociales, ya que me ayuda un montón, ya sea pues eso, compartiéndolo con algún amigo vuestro, que tenga World War, creo que le interese este tipo de contenido, o dándole retweet a los tweets que pongo sobre este capítulo específico. Ya sabéis también que tenéis mis dos redes sociales, tanto Facebook como Twitter, abajo en la descripción por si queréis seguirme por ellas. Y como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.